Este lunes circuló esta imagen donde se indica que la Cruz Roja en Pérez Celedón está recolectando víveres, organizada precisamente por voluntarios de la Beremérita Institución. El administrador, Bereiner Mora, desvintió que esta campaña se esté desarrollando y aclaró que como Cruz Roja están enfocándose en la atención y emergencias del cantón. Nos han llegado múltiples consultas y gran cantidad de llamadas para verificar si la Cruz Roja está haciendo entrega o recolectando donativos para la emergencia COVID. En este momento nuestra institución está enfocada principalmente en dar la atención ante eventuales casos y las múltiples emergencias que se están dando en el cantón. Diferentes organizaciones dirigidas por el Comité Municipal de Emergencias podrían estar realizando colectas o campañas en este sentido, pero en este momento la Cruz Roja únicamente estaría apoyándolas y no dirigiéndolas ni siendo el encargado de este tipo de recaudación o recolectas. Entonces, es importante invitarlos y motivarlos a seguir aplicando todos y cada una de las medidas de prevención del COVID-19 y que no bajemos la guardia en este momento tan importante para lo que es este país y para nuestro cantón en especial. Esperan que la población no caiga en este tipo de campañas sin tener información.